Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir Te quiero, te adoro, mi vida Ponles toda tu atención, que serán tu corazón y el mío Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor De un beso, de ese beso que te di Y que jamás encontrarás en el calor de otro querer